Por una cabeza de un noble potrillo Por una cabeza, retejón de un día De aquella coquenta y burló la mujer Que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo Quema en una hoguera todo mi querer Por una cabeza, todas las locuras Su boca que besa, borra la tristeza Palma la amargura Por una cabeza Si ella me olvida ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir cuantos desengaños? Por una cabeza, yo juré mil veces No vuelvo a insistir Pero si un mirar me hiere al pasar Sus labios de fuego te deje lo besar Basta de carreras Si acabo la tinga Un final renido ya no vuelvo a ver Pero si algún pingo llega a ser pija el domingo Yo me juego entero ¿Qué le voy a hacer? Por una cabeza, todas las locuras Su boca que besa, borra la tristeza Calma la amargura Con una cabeza Si ella me olvida ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?